Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Hasta el tour se llama. Yo tuve una mala experiencia una vez, alguna gente lo sabe, con otra compañía, y me fui guillado, y he ido dos veces ya a Colombia con Castel Tours, fui a Bogotá a ver Rubén Blades, y fui después a Medellín a pasar mi cumpleaños allá, y la pasé de maravilla, Castel Tours, son gente muy seria, me pusieron un hotel súper duro. Entonces tú eres de los que crees, que Hyundai solamente brega con automóviles, Hyundai Sonata, ¿verdad? Pues déjame decirte que yo también, y nos guayamos los dos. Hyundai acaba de abrir sus puertas en República Dominicana, en Plaza Central, bajo la compañía Total Tech, donde tú vas a encontrar una televisión que puede prender hasta con la estufa, unos celulares a mitad de precio. La prisión de Fuchu en Japón tiene fama de ser la más aterradora del mundo. En ella, las autoridades confinan a miles de convictos, no solo de Japón, sino también extranjeros. Según diversos medios de prensa, la prisión de Fuchu es la cárcel más efectiva del mundo, debido a su estricto reglamento por las técnicas que utilizan para reeducar a los presos, la alimentación, los horarios y otros aspectos. En la prisión de Fuchu, los presos trabajan ocho horas diarias, seis días a la semana. El trabajo es exigente, fabrican portarretratos, libros, chequeras, zapatos finos, calderas, y deben cumplir con un número de productos por semana y por mes, por obligación. El tipo de trabajo les toca por sorteo, no importa qué prefieran hacer, una u otra cosa. Eso lo decide el director. Los presos de Fuchu tienen 15 minutos para comer y está prohibido hablar entre sí. Los que trabajan de pie tienen un menú de comida diferente en calorías a los que trabajan sentados o a los que trabajan desde la celda. Después de almorzar, tienen ocho minutos para conversar, leer el diario o jugar una partida rápida de ajedrez. El control mental juega un papel súper importante. Es una de las herramientas que utilizan en esta cárcel para controlar a los individuos que cumplen una condena. Que según los datos, en esta cárcel, muchos de los presos son extranjeros. Y hola, hola, hola a todos. Hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Una historia bien como rara. Porque es la primera vez que yo escucho a un dominicano que estuvo preso en Japón. ¡En Japón! Entonces, vamos a hablar con él y vamos a conocer sobre su vida y todo eso. Esto es una vida de película. Vamos a ver qué tal. Espero que les siga gustando. Gracias por el apoyo a todo el contenido que hemos subido hasta ahora. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿De dónde tú eres? Yo, de María Auxiliadora. María Auxiliadora. María Auxiliadora, la laobando. Frente al Instituto de la Piela ahí. Ok. En esa zona. ¿Tu nombre? Kelvin Florentino. Kelvin Florentino. Estuviste preso en Japón. Así. ¿De cómo tú llegas a Japón? Yo llego... Desde el principio te empiezo. Yo de aquí arranqué para Turquía, que un amigo me invitó para allá. ¿Para Turquía? Sí. Porque hay que aclarar que en Turquía se puede viajar sin visa. Sí. O sea, el procedimiento es rápido y fácil, como Colombia, por ejemplo. Sí. Entonces, tú te fuiste para... Turquía. Turquía con el amigo. Sí, me fui para allá. ¿Te fuiste con mucho dinero? Me fui porque llevaba... 2.100 euros. Está bien, para durar par de días, uy, para atrás. Está bien, está bien. Y más en esos tiempos. ¿Hace cuántos años fue eso? En el 2010. En el 2010. 2.000 euros, muchachos. Muchachos. Entonces, ¿cómo entonces se da la vuelta de tu coge para Japón si tú estás en Turquía? Imagínate, allá empecé después de 15 días. Estaba gastando mucho dinero, semanal. Y eso, comprar ropa diferente, la ropa de Europa que venden allí. Con frío y cosas así. Sí, con frío en pleno noviembre. El frío de noviembre. Sí, el frío de noviembre. No tiene madre. Cuando yo llegué a Holanda, que estábamos... Yo llegué el día 5 de noviembre a Holanda. Ahí en el aeropuerto. Yo de una vez tuve que hacerme de un jacket de Lede, que me costó 350 euros en el aeropuerto. Porque no aguantaba el frío. No, pero yo estaba... Era insoportable. Yo andaba con una camisa y una suera. Y tú viendo todo el mundo con jacket y tú dices que con una camisita. Nada más no fui yo el único. ¿Tú duraste mucho tiempo en Holanda? No, esperando el trambordo. Ok. ¿Cómo entonces se da la vuelta para tú llegar a Japón? La vuelta se da que ahí en Turquía se me acabó el dinero. Y hay una gente que dice, no, mira que vamos para Japón a ver, a ponerte a buscar allá dinero. Si tú sabes en qué era. No, exactamente. ¿Y te compran el bolo yo mismo? Sí. ¿Y cogiste para Japón porque Japón tampoco se necesita visa? Claro, cogí para allá. ¿Y te fuiste para Japón sin saber hablar el idioma de Japón? Imagínate. A buscar vida, a brasear. Ok. ¿A qué tú te dedicabas aquí antes de eso? Yo, yo soy, vamos a suponer, de todo un chin. Yo soy evanista y soy herrero. Ok. Y tengo licencia categoría 3 de manejar hasta camión. Oye, oye, un ociado. Un tipo que podemos que hace su cuarto aquí, anda adivinando para Japón. Pero está bien. Llega a Japón año 2010, me dice. Sí. Ok. Lo primero que ves de Japón, ¿qué es? Lo primero, lo que te llama la atención. El tren. El tren bala. ¿Te montaste en el tren bala de una vez? Sí. Ese tren va... Tiraba 470 kilómetros cuando es el día. Y ahora tira 605 por ahí. Tú vas de aquí a la terrena como en 10 minutos. Menos, menos, menos. Eso no tiene madre. Ok, una cosa. Cuando llegas allá, ¿tienes alojamiento? Sí. ¿Te ponen a vivir en algún lugar bien cómodo? Un apartamento, sí. Bien cómodo. Pero diferente que aquí. Tú sabes que el apartamento allá es como una alfombra en el piso. Lo llaman futón. Ajá. Tú duermes como si fueras una cama sándwich, pero con un colchón enrollable sin cama en el piso. Pero todo el mundo duerme así. No, la mayoría del alojamiento era así. A ellos hay camas en diferentes sitios porque yo no estaba en un hotel. Ok. Tenga, ¿qué decía ahí? ¿De dónde eran esas gente que te llevaron para allá? De México. De mexicanos, ok. Tenga, ¿qué decía ahí? ¿Cuándo ellos te explican a ti qué es lo que tú vas a hacer? Cuando estoy allá. ¿Pero qué tiempo después? No, al otro día. Al otro día que llegaron, mira, la vuelta esta. ¿Qué ellos te dijeron? Mira, que tú vas a ir a recoger gente, yo te voy a mandar gente para acá y tú vas a recibir la mercancía que ellos te traigan. Ok. ¿Y nunca preguntaste de qué mercancía se trataba? No, tú sabes que ahí no se puede preguntar. Yo te voy a dar 5.000 euros por cada vez que te lleve una gente. Tú le recibes la maleta y tú se la llevas a una gente. ¿5.000 euros? Sí. Pero era mucho cuarto. Imagínese, doctor. ¿Y tú no tenías miedo? Yo no tengo miedo, pero... ¿Tú nada más estabas pensando en el dinero? Sí, nada más estaba pensando en buscarme mi dinero. Ok. ¿El primer viaje lo recuerdas? Sí. ¿Cómo fue? Llegaron dos mujeres con dos maletas, una cada una. Yo fui y las recogí al aeropuerto, en un taxi, me entregaron la maleta. Tenía que darle un dinero que me pasaron a mí, se lo entregué y adiós. Más nada. ¿Y llevaste la maleta donde los muchachos? Andes, andes, tenía que entregarla. ¿Y ellos te entregaron tus 5.000 euros? Sí. ¿Y eso fue un trabajo de una o dos horas? Más de dos horas, tres horas y media por ahí. ¿Estabas asustado? No, porque imagínate, yo no estaba haciendo nada malo. Se supone que yo no sé lo que estoy haciendo. Yo buscó una maleta y lo entregué. ¿En serio? ¿Todavía tú no sabías lo que estabas haciendo? No, nunca revisé, no pregunté ni nada. ¿Te buscaste tu cuarto y ya? Sí. ¿En qué momento tú te diste cuenta que tú estabas bregando con sustancia prohibida? Más o menos como a las dos semanas. ¿Después te mandaban a buscar más maletas? Sí. ¿Y tú buscabas una maleta normal? Normal, no hay riesgo porque están pasando por el aeropuerto. Y como están pasando por el aeropuerto, bueno, pues eso es bueno. Están pasando, yo no voy a tener problemas. ¿Qué hiciste con los primeros 5 mil euros que te ganan? Yo invertí, no tenía ni uno. Compré ropa, compré, imagínate, vanidad de compré ropa, cadena, todo lo que necesitaba, celular. Ok. No mandé ni uno a la mamá, no mandé ni un peso a la familia. Eso es verdad. ¿En el primer? Ni en el segundo ni en el tercero. Ok. Los primeros tres viajes fueron la primera semana. A los 15 días, sí, 15 días. ¿A los 15 días fue el otro? Sí. El primer viaje una semana, después dos viajes semanales. Ok. El segundo viaje fueron dos mujeres también. Sí. ¿Siempre eran las mismas dos mujeres? No, no puede ser la misma, son diferentes. A veces eran hombres, a veces eran mujeres. ¿Y tú siempre ibas en el mismo carro? No, yo no iba en carro, yo iba en taxi a recogerla. Mandaban un taxi. Yo iba en un carro, pero allá yo me montaba en un taxi. ¿Te pedían un taxi y tú ibas al taxi a buscar a ella? Sí, allá no. ¿Y en el taxi hacían la transacción? Sí, yo me bajaba y la dejaba a ella que siguieran. Yo me bajaba, entrábamos como en un supermercado y ahí me estaba esperando un carro. Yo me subía en ese carro con la maleta y la dejaba a ella en el taxi que siguieran. Ya entendí. Ok. ¿Cómo cuántos viajes tú hiciste más o menos? ¿Cómo cuántas transacciones? Como 12. Bien. ¿En qué tiempo? ¿Durante varios meses? No, yo me duré hasta diciembre porque en diciembre los viajes se multiplicaron. Cada dos días. ¿Y qué pasó? Me agarran el 26 de diciembre. Entonces, ¿qué tiempo tú duraste haciendo ese trabajo? Yo llegué a Japón, yo llegué en noviembre, a mediados de noviembre. Pues yo no duré nada, en Turquía casi. Yo llegué a mediados del 23 y ya yo estaba en Japón. El 23 de noviembre ya yo estaba en Japón. Comenzaste a trabajar básicamente a final de noviembre en Japón y ya el 26 de diciembre te agarraron. Sí. Agarran una mujer que tenía una foto que yo era que la estaba esperando. Le encontraban dos kilos en una maleta. Ok. Y cuando tú te fueras esperando, ¿cómo tú te das cuenta que ya la agarraron? Pues ya me llegaron dos mujeres. Me llegaron tres. Traeba cuatro en ese vuelo. Me llegaron tres y ya llevo hora y media esperando y nadie llega. Yo le digo, vámonos, porque no llegó o algo le pasó. Nos fuimos. Como la policía sabe allí donde tú estás, tú tienes, cuando tú entras en inmigración, tú tienes que dar una dirección. Y tú sabes que en Japón hay cámaras en todos lados. Pues yo tiene mi dirección, yo me voy, yo hago la transacción que tenía que hacer. ¿Hasta ese momento tú estás tranquilo o tú tienes miedo? No, yo estoy tranquilo, no pasa nada. Yo no sé qué pasa con una pasajera. Me llegaron tres de cuatro. Yo hice mi transacción. Cuando estoy en mi casa acostado ya como a las dos de la mañana, como a las cuatro y media de la mañana, que aquí son las cuatro y media de la tarde. Me están tocando la puerta con insistencia. ¿Quién será? Sin saso, sin saso. Policía. Que abra la puerta, yo la abro. Ok, antes de eso, espérate. Porque está muy interesante eso, pero... ¿Durante ese mes no hiciste vida social en Japón? No, la comida es muy interesante. Tú salías a comer comida japonesa y cosas y ya. Y andas a mirar la tienda, andas y... ¿A ver discoteca, nada de eso? Yo me gusta poco la discoteca, pero fui varias veces, sí. Ok, ¿nunca tuviste mujer de Japón ni nada de eso? No, tuve una cuanta, pero tú sabes... Sí, ok. Toca la policía la puerta. Cuando dicen eso, ¿ya tú entendiste que era la policía? Sí. ¿Te asustaste ya ahí? No, estoy chivo, digo, ¿por qué me está buscando la policía? Yo hablo sin saso y ahí mismo ella está ahí con los policías. ¿Quién? La mujer. La que agarran, sí. ¿Y tú sabías que era ella? Claro. Porque te dan una foto del tipo. Yo tenía una foto de ella. Ay, Dios mío. ¿Y estaba con ella la policía? Sí. ¿Ahí mismo te agarraron preso? Sí, ahí mismo. ¿Y revisaron el apartamento completo? Oh, de arriba abajo. ¿Encontraron dinero? ¿Mucho dinero tú tenías? Una cosita, sí. Tenía unos cuantos, ahí unos cuantos miles de euros. ¿Hasta ese momento todavía tú estás viviendo como en el aire? ¿O ya tú aterrizaste y dices... No, no, estoy en el aire, bueno. Estoy embobiado, no sé por qué, pero estoy embobiado. Tengo problemas. Porque se supone que eso se lo agarran a ella, no a mí. Ok, ¿y tú qué dijiste entonces? No, nada, policía. Este es la... Y fue un traductor. Este es la policía de Japón, la policía secreta. A usted lo están arretando por... Por vínculo con el narcotráfico. Ok. ¿Y qué tú le dices? Nada, porque ella me mandó a callar. ¿Usted está de acuerdo que entremos al apartamento? Yo levanté la mano. Claro, ¿qué voy a hacer? Entraron al apartamento, revisaron todo. Sí. Y encontraron el dinero, pero no encontraron más nada. No, no encontraron más nada. Pero ya tú estabas vinculado entonces. Sí, porque ella dice... Ahí en Japón, si yo te señalo, tú eres culpable, aunque tú digas que no. Si tú eres socio, yo digo que tú eres socio mío, tú eres socio mío. Ya. Ok, te llevaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde te llevaron en ese momento? Me llevan al aeropuerto, a un cuartel que hay en el aeropuerto ahí. De donde toque, donde yo estaba, me llevan al aeropuerto. ¿Al mismo aeropuerto donde tú ibas a recogerla? Sí, preso. Ahí hay una cárcel, ahí el aeropuerto de Narita. Ok. Entonces, ¿qué sucedió a partir de ahí? Nada de causa. Todos los días investigación, la policía investigando, investigando todos los días, hasta que me pasaban para la cárcel de Chivas. Ahí esperar juicio. Ok. ¿Tú no tenías abogado? Sí, me puse un abogado. Un abogado de juicio, ¿cómo se dice? Un abogado de oficio. De oficio, ok. ¿Qué te decía el abogado? Nada, tú eres culpable, declarate culpable. Cuando yo le expliqué mi caso, me dice, no, pues no te declara, porque no te han cogido nada. Ok, una pregunta. Perdón. ¿Tú le dijiste la verdad al abogado de lo que tú hacías? Sí. ¿Y él te dijo, declarate culpable, porque mejor, párate? No, 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 no. Cuando yo le expliqué el caso, no, pero es que a ti no te han agarrado nada, me dice el abogado. Vamos a pelear ese caso, porque a él le conviene, mientras el caso, si el caso dura más, gana más. Ya entendí. Un juicio de culpable, son tres meses que dura el juicio y se acaba de una vez y el juez es benevolente contigo. Ok, ¿y qué pasó en el juicio entonces? Nada, el juicio duró casi un año. A mí me encontran culpable, la fiscalía estaba pidiendo 15 años y 17 millones de yen de multa, que vienen siendo 170 mil dólares. Ay, Dios mío. Son como casi 10 millones de pesos aquí. Ok, y al final, ¿cuál fue la... ¿cómo se llama? La sentencia. La sentencia. Fueron 8 años y 4 millones. 8 años con trabajo forzoso y 4 millones de multa, 40 mil dólares. Ok, 8 años con trabajo forzoso, pero 8 años preso. Preso. Ok, cuando llegó ese día que te pasaron, que te llegó esa sentencia, el momento exacto de la sentencia, tú, antes de que te cantaron, ¿tú tenías esperanza de salir libre? No, sabía que no iba a salir libre. ¿Yo sabía que te iba a joder? Sí. Ok, cuando dan la sentencia, ¿cómo te sientes? Mal, mal, duré más de una semana llorando, que no podía ni comer ni nada. ¿8 años preso en... No, más, más, porque allí no se cuenta el día que tú... El tiempo que dura en prisión preventiva no se cuenta. O sea, ¿ese año que tú tenías preso no valía? No valía nada. Aparte, tú, porque tú no sabes el ching, la multa hay que pagar la... Aparte, la multa 10 mil yenes diario. Cada 10 mil yenes un día. 400 días más preso. Aparte de los 8 años. Que viene siendo un año y 35 días más. Ok, ¿tú duraste todo ese tiempo en la cárcel? Sí. Ok. O sea, fueron como 9 años. Duré más, porque tuve otro caso adentro de la prisión. Está bien, eso lo vamos a hablar ahora. ¿A qué cárcel te envían? A la peor cárcel de Japón. ¿Cómo se llama? Fuchun. Fuchun Keibucho, se dice la prisión de Fuchun. Fuchun, ok, la prisión de Fuchun. ¿Por qué te envían a la peor cárcel? Sí, porque hay que supone que hay traductores, que hay muchos extranjeros, pero esa es la cárcel más mala, nos envían a ir por catigos. ¿Y era cierto que había extranjeros ahí? Sí. ¿Tú eras el único dominicano ahí? No, había otro. Había otro. ¿Por qué estaba preso ese dominicano? Por asalto. Ok. ¿Qué tal la cárcel? ¿Tú habías caído preso antes? Nunca. Diablo, iba a caer preso a Japón. Ok, ¿qué tal la cárcel de Fuchun el primer día que tú llegas? Nada, yo llegué ya, ahí mismo ya era de noche, ya eran como, llegamos a las 2 de la tarde. Y ya es más o menos, ya no te da tiempo de ir a bañarte ni nada. Yo cogí porque yo estaba enfermo, tenía anemia en los huesos y estaba flaco. ¿Por los días que tú duraste 5 meses? Sí, no, y aparte porque yo sufría de anemia en los huesos. Entonces de ahí yo llego y me mandan al hospital directamente. Yo llego ya a las 4, ya es hora de conteo y la cena. A las 4 de la tarde. Ya a las 5, como estamos en invierno, yo llego en pleno, en pleno, dame a ver. Yo llego día 3 de diciembre a la cárcel de Fuchun. 3 de diciembre, pleno invierno, nieve por todos los labios, el frío. Yo llego con una camisa de jean, mangalar y una camisa normal por debajo y una suera de jean. Nada más con eso, imagínate el frío que yo tenía. Hasta que entré en el hospital, que en el hospital hay calefacción. Ok, ¿te pudiste sanar en qué tiempo? Duré 2 meses en el hospital. ¿Interno? Sí, interno, yo no trabajaba. Yo además me levantaba, desayunaba, tratando de aprender a leer el periódico en inglés. Y acotarme otra vez otro rato. Porque si tú estás en el hospital, se supone que tienes que estar malo, tienes que estar acotado. Como no estás trabajando, tienes que estar acotado. Ok. Porque lo del trabajo forzoso, tú tenías que hacerlo. Cuando te sanas, ¿qué pasa? ¿Te sacan de ahí entonces? Me mandan para un... ¿Cómo se dice? Un taller de entrenamiento. ¿Y qué te ponen a entrenar? A entrenar como en la vida de la prisión, cómo va a ser el horario de levantarse, de la hora de levantarse para ir a trabajar, el proceso. ¿En qué idioma te dan eso? Todo en japonés. ¿Y cómo tú sabías? ¿Cómo tú? En aprendértelo, te van explicando con intérprete, y aparte te dan las reglas de la prisión. Te la dan en español, japonés, para que tú lo leas. Ok. Entonces, fuera de todo eso, ¿tú aprendiste un poco de japonés? Yo hablo poco, como un 30, un 35% de japonés. ¿Es muy, muy difícil esa prisión? ¿La prisión? Sí, es incómoda. Muy, muy, muy difícil. Cuando tú me dijiste trabajo forzoso, ¿qué tipo de trabajo forzoso era que tú hacías? Mira, yo empecé trabajando, vamos a decir, en un taller de embobina motores. Ajá. Yo me lo encontraba bien porque yo me fajaba a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 15 de la tarde. ¿Te pagaban por eso? 5 dólares mensuales. ¿Dólares americanos? Empezó japonés, pero me salían, vamos, lo sumaba dólares, 500 yenes mensuales. Ay, Dios mío. ¿Y para qué te daba eso? Para nada, porque no lo podía usar hasta que no saliera. ¿Y qué tú hacías? ¿Lo iba ahorrando? Se quedan ahí porque yo no le pongo la mano, yo no lo veo. Yo no lo veo, yo no veo el día que me sueltan. Pero pasó, cuando te ibas te lo dieron. Sí. Ok. ¿Y tú trabajaste todos esos años? Sí. ¿Primero trabajaste? En esa fábrica. En esa fábrica, ¿y después? Tuve, me pregunté el después, pero primero tuve problemas. Si tú tienes problemas en una fábrica, puede ser que vaya castigo y de ahí te manden para otra. ¿Tuviste problemas en la fábrica? Sí, por otro extranjero. ¿De qué país? Unos mexicanos y un coreano. Porque si el oficial, hay oficiales que ven con tu forma de trabajar y tú le gustas y te quieren ascender, porque hay puestos en la prisión que son mejores que los que yo estaba trabajando sentado en una mesa. Y el oficial veía como yo trabajaba y me desenvolvía y me quería ayudar. Y tú sabes que hay personas que son más viejas que tú en la prisión. Ajá. ¿Y no logran calar? Y no logran calar. Y el oficial me veía que cuando otro hacía... Había en el extranjero que hacían seis motores, embobinaban seis motores un día y yo embobinaba 20, 22. Ya. Ya. Entonces, el dama estaba pendiente de mí y me llamaba, cámbate, cámbate, ánimo, ánimo, ánimo. Y siempre vivía... Yo hace que cometía muchas faltas porque yo lo que tengo son tres meses en esa prisión. Tú ves, no me sé todas las reglas, no tengo todo ahí grabado. Y a veces tú cometías falta y yo mismo te... No, él mismo, él mismo me llamaba y me decía, dame, dame, no se puede. Ya entendí. No se puede. Digo, si me hacen gomenasay, ok, ok, vete, vete, callado, vete por ahí. Pero me gritaba cuando, si él veía que veían, habían otros reclusos ahí conmigo. Viendo, viéndolo. Sí, me gritaba. Y después contamos, solo gomenasay, dame. Me decía, no haga eso. Ok. ¿Por qué fue que tuviste el problema entonces? ¿Fue por eso? ¿Porque te ascendieron? Porque me iban a ascender a trabajar de pies. De pies que yo supervisaba a los que estaban trabajando. A los otros reclusos que estaban trabajando. Tenía más libertad que ellos porque yo me puedo mover en la fábrica entera. Y hablar, yo pido autorización para hablar con cualquier preso. Y yo me acercaba a ti y hablaba, yo levantaba la mano como si... Y yo me podía preguntarte cualquier cosa. Si el oficial se acercaba, yo me despegaba. Ya entendí. ¿Y un compañero se sintió...? Sí, un coreano que era el jefe, en el área que yo trabajaba, yo iba a ser segundo de él, pero él quería que pusieran a otro. Ya. Porque yo, él me decía, Yucuri, Yucuri, trabaja despacio. Que como quiera tú vas a ganar lo mismo. Pero yo no pensaba en el dinero. Yo lo que pensaba era que yo trabajaba y cuando yo llegaba al cuarto, yo llegaba listo. Yo me bañaba y llegaba listo y era a dormirme. A dormirme. Que sí, pues no estaba pensando en nada. Nada más estaba pensando, mañana voy a trabajar y voy a quedar reventado. Me voy a acotar de una vez. Para cansar el cuerpo y dormir tranquilo. Exactamente. Con mis horas, ya entiendo. Entonces, ¿se dio una pelea? ¿Se dio...? No, discutimos. Yo le dije al oficial, cámbiame de fábrica, por favor, que no quiero pelear. Me dijo, macho, chocomate, que te voy a mandar para la cocina. Es el mejor trabajo que hay en la prisión. Ok. ¿Y para dónde te mandaron entonces? No, 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 no. Yo no aguanté porque ya pasa un mes. Espérate, espérate que estoy hablando con los jefes. Así es, el oficial te elige a ti y habla con el otro oficial que está en la cocina. Para que ellos van haciendo conexiones. Mira, tengo una gente buena trabajando allá. Porque él mismo fue al área de castigo donde estaba allá. Habla conmigo y me lo dijo. ¿Por qué te fuiste? Porque yo no quise ir a la fábrica. Yo un día me quedé en el taller, en el cuarto, en la celda. Y yo no voy para allá. No voy a trabajar. Porque voy a salir peleando. Porque ya habían pasado muchas cosas. Sí, porque los compañeros te tienen. Cuando tú es que el oficial te trata bien. Tú sabes cómo te acusan o que tú eres hablador. Que tú eres el que le cuenta al oficial cualquier cosa que hacen y eso. Y ese día tú dijiste que no iba a trabajar. No, no iba a trabajar porque iba a pelear. ¿Y qué pasa entonces? No, me mandan para investigación. Ahí duré desde las nueve de la mañana en investigación hasta las cuatro de la tarde casi. Y tuve que traer la comida porque no me la quería comer ni nada para que me cambiaran de fábrica. Porque no querían. No querían. Dejuro a Dios no querían. No, usted se va a quedar ahí. Usted no va a tener problema. ¿Y te mandaron para la misma fábrica? No, no, no. Yo traía la comida. Es una falta de respeto. Ya un oficial a un jefe del jefe mío, el encargado de la zona. ¿Le traías de la comida? Sí, pero no me castigaron. Me chancearon esa vez. ¿Y para dónde te mandaron? Me mandaron para investigación. Duré siete días. Entré el lunes. Y el martes de la otra semana me mandaron para otra fábrica. ¿Usted qué era la otra fábrica? Esa era. Eso era de juguete. Ahí no se hacía nada casi. Un disparate. ¿Cómo es? Hacíamos lapiceros. Portaminas, portaminas. Portaminas y también se hacían cuadros. Los marcos de cuadros. ¿Y qué tiempo duraste ahí? Ahí duré siete meses. Ok. ¿Y tú ahí no tuviste problema? Ahí no tuve problema. ¿Y ahí te movieron para dónde? Ahí me movieron para... ¿Para dónde? Para la factoría 17. Trabajaba en banistería. Ok. ¿Ahí fue que tuviste problema? No, yo tuve problema. Fue en la que yo estaba antes. ¿Pero no tuviste problema físico con nadie nunca? Ah, no. Sí, ahí en esa fábrica en las seis donde me mandaron. Yo estaba en las siete. Ajá. Me llamó la atención. ¡Oye! Lo voy a decir en japonés. ¡Oye! ¡Wakimi! ¿Qué es? Estaba mirando para los lados. ¿Y tú no podías? No. ¿Y qué pasó? No, porque yo no estoy mirando. Yo estoy haciendo... Estoy estrellándome el cuello. ¿Y ya por eso tuviste problema? No, él me llama. ¿Nande? ¿Nande? ¿Dónde está mi tanda yo? Que estoy mirando. Yo no estoy mirando nada. Yo cubi de aquí, itaí de aquí. ¿Cobre? Y nada, nada. ¿Qué es lo que me da aquí? O te chiste de aquí. Yo tomaste de aquí. Que me pare ahí a esperar. A esperar que me venga. Me va a llevar para la oficina a investigarme. ¿Sabes qué hora eran? Las 11 y 58. Que ya era la hora de la comida. Y gracias a nuestra gente. Ron Barceló Imperial llega a este segmento. Barceló. Calidad todo el tiempo. Barceló. Un ron que usted se lo bebe. El Imperial. Llévese de mí como usted quiera. Se lo puede beber. Y ese ron no da resaca. No es pesado. Tiene buena imagen. Es un ron que te representa. Ron Barceló me representa. Y te representa a ti también. Así que Barceló Imperial. Búscalo donde quiera. A un precio módico. Para que usted vea lo que debe beber. Fresa. Me entra gritando. Oye, Guaquín. ¿Dónde está en Daío? ¿Qué miraba? Digo, yo no miraba para ningún lado. Pídeme. El intérprete me dice. Pide excusa. Pide excusa nada más. Digo, no, pero mira como él está gritando. Él no está hablando conmigo. Lo que me está gritando. Sin saber si yo he hecho nada. Y tú sabes lo que yo soy trabajador. Porque el intérprete aparte es consejero. Él dice. Yo sé que tú eres trabajador. Pidele excusa. Porque él no te va a creer a ti. Él le va a creer lo que le dijo el oficial. Pidele excusa para que te mande para atrás. Digo, no, no, no. Ya estoy jarto ya de lo mismo, lo mismo. No, no, no. Le voy a pedir ninguna excusa. Oye, Guamena Sae. Guamena Sae. Que pide excusa. Significa excusa. Digo, no, no. Guamena Saeira. Y empezó a gritar. Me dijo, Guamena Saeira. ¿Uruzai o ni arroz? Le dije, tú jode mucho. En japonés. Tú sí jode. Anda al diablo. Oye. Y ahí llega otro oficial, otro supervisor. Y me dice, Nander, ¿cómo te digo? Que me trata bien. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Uruzai la qué? Date o Kikoi. ¿Por qué me estás gritando? Me dice que me meta un cubículo donde espera. Y me dice, espérate ahí. Cuando me meten ahí, yo me desesperé. Y le di un tablazo, una cosa de Playbook. Le di un tablazo. Y ahí se devolví. ¿Qué pasa? Y cuando abre la puerta. Cuando abre la puerta. Ellos me van arriba sin preguntar ni nada. Y me agarra por aquí el que me estaba gritando. ¿Tú supiste? Yo soy dominicano. Le solté un trompón. Andal, diálogo oficial. Míralo ahí. Le solté un trompón. ¿Tú supiste? En Japón. Mira. ¿Qué tú tienes ahí? Una muela. ¿Te comien con yuca? No, él fue el único que me dio. Un tipo cinturón negro, cuarto down. Güey. Pero tú estás en Japón, mi amor. O sea, perdón que lo ponga de esa manera como chichosa. ¿Tú sabes que esa gente en Japón sacan un pie de una mochilita y dan una patada? Sí, más o menos. ¿Tú sabes que yo soy dominicano? Yo me desenvolví. ¿Y tú le diste otra vez? Oh, pero ven acá, doctor. Ah, pero se lo fueron de ahí. Pero era ahí. Él me agarró a mí por ahí. ¿Y tú lo bregaste? Le di ahí que vi otra de ella. ¿Y él te bregó? No, yo di como cuatro bolas, como cuatro vueltas cuando él me dio. Y cuando caigo en el piso que me está agarrando, me está doblando por todos los lados. Me está retorciendo tanto el brazo y haciéndome llave. Que en una ya cuando me tiene esta mano, que yo la tengo aquí, amortiguando lo que me está haciendo. Y me está pisando esta con la mano. Cuando él viene a dejar esta mano, tú supiste, yo lo agarré con los dientes por ahí. Anda, el diache. Ya no tengo una muela perdida que me tragué de un golpe. Que me di en. Tú supiste, le moché casi un lado de la mano. Ah, pero tú hiciste un lío feo. ¿Y qué te pasó por ese lío? Nada, para castigo y para juicio otra vez. ¿Y qué te cantaron? Un año y seis meses. ¿Un año y seis meses más? Sí. ¿Y en castigo qué tiempo duraste? Un año y ocho meses. ¿Y cómo es el castigo? Castigo en un cuarto encerrado. Con un baño una sola vez a la semana. No puede hablar, no hay compañero para hablar, no hay televisión, no hay radio. Y hay que trabajar sentado en el piso, en el área de castigo viviendo. ¿Y cómo tú trabajas ahí? Sentado en un piso, con los pies cruzados o doblando, ¿cómo se dice? Quitándole, hay unas pelchas allá que son transparentes, que traen un papel pegado. Y yo lo tenía que quitar eso, pero con las uñas. No te dan ni que un aparato o una cosita de metal para quitársela esa calcomanía que trae pegada de papel con las uñas. O doblando o haciendo bolsas de papel decorativas. ¡Ay, Dios mío! ¿Y duraste un año y pico ahí? Un año y ocho meses. ¿Te pasabas la comida así por abajo y bañaste? Sí, por ahí. Y bañaste una vez a la semana. ¡Ay, Padre amado! Sin hablar con nadie. ¿Y cuando saliste de ahí entonces te arrepentiste de ese lío que hiciste? No, no, no. Yo no salí de ahí. Pues el primer juicio. El juicio duró casi un año porque allí el cónsul no me ayudó. A mí me salió una demanda, además por eso. A mí había que darme más de 10 millones de yenes. Sí, pero tú le arrancaste casi un dejo a él. No, pero no importa. Fue el maltrato. Yo estaba así. Yo duré más de 20 días antes de yo llevarme al hospital. En esa celda metido. Doblado por todos lados y con una muela perdida. No me llevan al hospital para no hacer papel médico. Y fuiste al juicio. Y cuando yo hablé, no, porque eso no... Usted tenía que hablar y digo, pero ahí dice, yo tengo un papel médico. Y dice que ellos me llevan a los 20 días al hospital. Y el abogado empezó por ahí. ¿Tú sabes cuánto estaban pidiendo? ¿Cuántos años eran que estaban pidiendo más? ¿Cuánto? Entonces, los derechos humanos y ese oficial con el que yo peleé, ya había tenido más de cuatro casos con los derechos humanos. Y él había perdido. Ok. Entonces te echaron un año y ahí cogiste tu año. Coges mi año más... ¿Cuándo sales del área de castigo? ¿A dónde te llevan? A la factoría 17. ¿Otra vez? No, 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 otro sector, otro sector. ¿De qué se trata eso? De carpintería. ¿Y ahí? No, esa fábrica fue un premio. Porque ahí tú trabajas de pie, ahí comes más. Y puedes hablar con el de al lado. Pide autorización, pero el oficial era buena persona. Y tú durabas más hablando y cherchando. ¿Ya después de ahí no tuviste más problemas? Sí, de ahí me fui como al año y dos meses para otra fábrica. Ok. ¿Y de qué era la otra fábrica? La otra era COSEL. ¿Y ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ahí? No, tú sabes que yo vengo con un expediente ya que yo he peleado con un oficial. Con un encargado de zona. Ya ningún oficial te quiere. Cuando tú llegas de cualquier cosita para investigación. ¿No es un malcriado? No, no, que tú llegas con ese expediente y él no te conoce. Primero no te conoce y te trata por así, por cualquier cosita. A ese que tiene la culpa. Para allá. Ya de ahí para allá tú estabas caliente y en todos te metían. Y ya todo te salía mal. Todo, todo. Yo no podía dormir ni nada. Yo me acostaba. Imagínate con pleno invierno. Y ahí lo que hay son mantas de lana. Y hay una normal, un futón normal, una gruesa así como con algodón dentro. Y tú te la arropabas, te metías hasta aquí porque ese frío te daba en la madre. Te la metías hasta aquí. Te tocaban la puerta de hierro. Bájensela de ahí. No se tape los ojos. Con la luz prendida porque ahí no te apagan la luz. Ay, Dios mío. Tienes que dormir tu condena entera con la luz encendida. Mentalmente, ¿cómo te trabajó eso? No, eso me daba durísimo. Yo tenía que pasarme la noche y el día leyendo cuando yo no estaba trabajando para poder dormir. Novelas. Yo me metí más de 1500 libros, yo creo, en la cabeza. ¡Guau! Pues entonces vamos a hacer una cosa. La cárcel te ayudó mucho. Me ayudó. Porque tú sabes, ahora mismo tú sabes hacer... Alex Diamond, el número uno en oro. El joyero de tu joyero. Que está en Estados Unidos con varias tiendas. Y ahora también está dando servicio para Santo Domingo. El que pida de aquí, le van a mandar sus prendas para República Dominicana. Alex Diamond, que viene con una sorpresa para todos ustedes. ¿El lapicero? Bolsa de regalo. Bolsa de regalo. Tú sabes, Bobina Motores. Tú hablas japonés. Un poquito. Tú leíste muchos libros. Que eso te busca mucho. Te pone el cerebro en forma. O sea, tú aprendiste mucho. Por eso soy de la forma que soy. Yo era muy agresivo antes. No buscaba problemas, pero cuando alguien me buscaba, me encontraba. Ahora tú me haces cualquier cosa y yo lo cojo a Chercha. Yo lo cojo a Rila. ¿La cárcel en Japón te calmó? No, el leer. La cárcel no. El leer. ¿El qué? Yo me aconsejé el leer, educarme yo. Ah, educarte tú. Sí, pero fue la cárcel. Si tú hubieras estado en la calle, tú no lees. No, yo leía, pero no así. Yo paraba más. Me decía, mi vicio era la computadora antes en ese tiempo. Oh, ya, ya. Ese era mi hobby, pasarme el día entero chateando. Después de que yo salí de trabajo, yo me conectaba a chatear. ¿Eso fue lo peor que te pasó en la cárcel? ¿Esa situación con...? Con el oficial. Ok. Sí, y la discriminación. Ok. ¿Cuándo comenzó a pasar lo de la discriminación por esa situación? ¿Ya comenzaste a sentirte rechazado? Sí, mal, mal, mal. Pensé dos veces de quitarme la vida. Esa fue la única dos veces. Ah, pues llegaste a estar depresivo. Sí, no dormía. No dormía, no comía. Porque al principio tú estabas bien. Ok, estoy preso, pero estoy trabajando. Me están dando unos chelitos cuando yo salga van hasta ahí. Por lo menos termino cansado, voy y me acuesto, como, etcétera, etcétera. Hay un guardia que se lleva bien conmigo, está todo bien. Por eso, después del lío, por eso fue que me calmé, me aconsejé. Yo me un guardia, una super persona, un oficial. Me dijo una cosa y me dijo, tú estás en una situación. Tú tienes que aprender a sobrellevarla para que salga adelante. Mandó a buscar un intérprete a la fábrica donde yo llegué. Para decírtelo. Para decírmelo. Yo veo tu situación y te veo como tú trabajas. Tú trabajas más que todito aquí. Y yo lo veo. Pero yo tengo que esperar que uno de ellos te promocione para yo jalarte, para que ellos no vean que tú eres lambón o que tú eres hablador. Y eso, que tú me cuentas cosas. Tú no me cuentas nada. Pues yo te pregunto cosas y tú me dices que tú no sabes. Yo sabiendo que tú sé. Así mismo me dices. A mí se me están saliendo las lágrimas cuando él está diciendo. No, no me llores. Yo sé que tú eres buena persona. Yo sé que tú has pasado mucho aquí. Pero ya él tenía tres meses conociéndome yo en esa fábrica trabajando con él. ¿Y no se había dirigido a ti? ¿Eh? No sabía. Pero un día me vio una acción que yo me enojé y yo le iba de un trompón a un tipo. Y él me jaló, me mandó para la cocina para hablar conmigo. ¿Y a partir de ahí cambiaste entonces? Sí, cambié mucho. Yo me puse y ese oficial así conmigo. Incluso cuando yo terminé mi condena yo estaba en la fábrica de ese señor. ¿Y te despediste de él? Claro. Una persona que me cambió mi forma de ser y mi forma de pensar. Pero esa discriminación que tú recibías, ¿en algún momento se acabó durante tu paso por la prisión? No, no se acabó. ¿Se acabó el día que tú saliste de la prisión? Exactamente. Entonces era más largo cuando tú tenías esa depresión y estabas sufriendo de discriminación. Porque ya donde sea que tú te movías ya... No podía dormir. Es que tú no puedes dormir. Tú te cuesta pensando en eso. Mi escape era en los libros, doctor. ¿Qué era lo que más te afectaba de las cosas que tú pensabas que te afectaban? ¿Tu familia, tu país? Mi mamá, que no sabía de ella. Y mi mamá estaba muerta hace tiempo ya en ese entonces. Y yo no lo sabía. Ay, Dios mío. Mi mamá se murió en noviembre del 2015. Día 2. ¿Y tú no sabías nada? Y yo no sabía. Mi familia no me lo dijo. Ni mi hermana, ni mi hermana. ¿Y tú no llamabas? No, ahí no se puede llamar. Usted puede escribir y no puede escribir todo. Ok. ¿En qué momento tú te enteraste de tu momento? Yo cuando estaba en inmigración. ¿Inmigración? ¿Veniendo para acá? No, inmigración esperando el proceso. Que me hagan cartas de ruta. ¿Para tú venir para acá? Para yo venir para acá. Entonces ahí tú puedes llamar. ¿Y llamaste dónde? Llamé a mi hermana. Pues yo llamaba a mi casa. Ok. Y no cogerle el teléfono. Llamé a mi hermana. Como una semana después. Me dijeron cómo era el código para llamar para acá. Porque después sea que eso varía. En ese tiempo cuando yo caí presto ahí no existía WhatsApp. Ok. Y ya tú sabes que ya para tú llamar. Tú ya tienes que llamar al 1 y el número. Sin poner el código. Antes tenía que poner código de país. Eso como hay WhatsApp, ahora internet. Ahora ponen el 1 y más. Y marca. Ok. Llamaste a tu hermana. ¿Recuerdas la palabra de tu hermana? Sí. Yo le digo. Pero ven acá. Porque yo llamo a la casa y mami no me coge el teléfono. Yo tengo 7 días llamándola. Y te estaba llamando. Y ahí ella se echa a llorar. Y me dice que mami se murió. Ay Dios mío. Padre de la gloria. Imagínate yo le cerré. Automáticamente ahí mismo. Ay Señor Jesús. ¿Tu madre estaba enferma cuando tú te fuiste? No, no estaba. Pero después se puso enferma. La operan 5 veces de cáncer. Ah ok. Eso es bastante. La depresión. Yo creo que yo tengo parte de culpa de eso. Imagínate. ¿Por qué? Por mi situación. Porque ella no me dio esa educación. Eso que yo estaba haciendo estaba mal. ¿Qué día tú llegas aquí? Antes de hablar de eso, perdón. Cuando llega el día que tú cumples con el tiempo que te dieron. ¿Cuánto fue exactamente entonces me dijiste? 645 dólares. No, no, no. Años la cantidad. Años. Años. Mira yo salí. Yo caí preso 26 de diciembre del 2010. Ajá. Y yo salí. Y a mí me soltaron. 2021, mes 7, día 6. 11 años. 11 años. 11 años. Cuando sales, cuando llega el día, ¿cómo te jalan? ¿Cómo te llaman? ¿Qué pasa? ¿El día de la libertad? Sí, el día de tu libertad. No, no, no. Mira, a mí me pararon de trabajar en la fábrica. Me pararon el día 22. Me cambiaron de habitación. Ya era una habitación con un colchón de esos en el piso. Pero con un colchón así grueso, cómodo. Porque tú estás libre básicamente. Eso se llama trato preferente. Una habitación nueva. Yo me baño, ¿cómo? Yo puedo estar el día entero sentado haciendo lo que yo me pueda acostar en el suelo. A leer un libro. Hacer lo que yo quiera en el cuarto. Lo que no puedo estar brincando, ni hacer alboroto, ni pelear, ni nada. A esperar mi libertad. ¿Qué tiempo duraste ahí? Ahí duré una semana y media. ¿Y de ahí entonces qué te llaman para...? No, llévame que me revisan mi libro, mi cosa. No puedo llevar el número. Si tú estás preso, no puedo llevar el número tuyo. Es prohibido eso en el nombre de nadie. Pero tú sabes que uno lo saca como quiera. Entonces me revisan todo. Todo lo que yo me voy a llevar. Los libros y esas cosas. Entrego la pertenencia a la prisión. La pertenencia de la prisión. Y lo mío. Y además me llevo la ropa. Un ejemplo. A mí me van a soltar mañana. Mañana viene inmigración a buscarme. Y yo hoy llevé todo. Ok. Un paréntesis. ¿Cómo fue la cárcel? La cárcel durante la pandemia. ¿Por qué tú pasas de la pandemia y no? Parte, parte. No todas. Ah, no todas. No, no todas. ¿Fue en el 2021? Sí. Ah, no. Sí, fue como al principio. Sí, no. Allá empezó. O un año. Allá fue que entró duro el corona. Fue allá que entró adelante. El Diamond Moe fue allá que se paró. Ya, verdad. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue eso allá? ¿Cómo se fue de por eso? No, allá fue duro. Allá había por el día que se morían hasta mil gente. En Tokio, Japón. Ay, Dios mío. ¿En la cárcel llegaron a morirse personas? No. En la cárcel no, que yo sepa. Nunca penetró el virus allá. Penetró, pero no se llegan a morir personas. Pero era bien estricto. De ahí para adelante había que andar con una mascarilla. Yo siempre andaba, no usaba mascarilla, pero la mascarilla, como se llegan a agotar tanto, la teníamos que hacer de tela. Tú supiste. Y teníamos que, con dos mascarillas, duraba una semana. Y tú tenías que lavarla cuando te dieran permiso. Si tú la lavabas, nosotros la lavábamos escondido. Por eso fue mi último problema. Yo la lavé escondido una vez. ¿Cómo yo hasta con una mascarilla? Tú chorreando en invierno, chorreando agua de la nariz. Y eso sucio el día entero. ¿Cómo tú la vas a tener puesta? Entiendo. Ok. Llega el día que te sacan de ahí, de la cárcel preferencial, del lugar preferencial, de la cárcel preferencial. ¿Dónde te llevan? Me llevan a la oficina a hablar con un supervisor. ¿Qué te dice? El encargado. No, que lo excuse, pero que la cárcel es así. Que si yo le guardo rincón, digo, claro. ¿A la oficina con el que tú hiciste el problema? No, no, no. Otro, otro. Ah, ok. Que si yo le guardo rincón, que él me quiera aconsejar, digo, no aconsejese usted, porque usted tiene que darme consejo. Cuando yo hacía una, cuando yo hacía cualquier cosa sin yo saberla, o me acusaban de algo, yo decía que yo no lo hice. Usted tiene que investigar primero. Entonces, yo, usted guarda rincón, digo, claro. No por lo, no porque ustedes hacen un trabajo, sino por lo mal que ustedes no averigüen las cosas bien. Ok. Terminas ahí, sales. ¿A dónde te llevan? A inmigración. Inmigración, ok. Y inmigración, ahí es que tú haces la llamada, te preparan unos papeles, una cosa, y de ahí te llevan a dónde? ¿De inmigración? No, para el aeropuerto, para venir para Cataya. ¿Directamente? Sí. ¿Directamente deportado? No, yo compré el vuelo. Ah, comprarte el vuelo tú, con el dinero tuyo. Sí. ¿650 dólares? No, con más. ¿650 dólares fue lo que te dieron, de lo que te hubieras ahorrado en el trabajo? Exactamente. Ok. Tú llamas de inmigración, te dicen lo de tu mamá. En el avión. ¿Tú vienes pensando en eso? La verdad es que no. ¿En qué tú vienes pensando en el avión? ¿Cómo me vas a recibir aquí? Tú sabes que aquí, la policía te recibe de una forma, y esas cosas. Ah, pero verdad que hay un proceso también aquí cuando tú llegas. Cuando tú llegas aquí, ¿cómo es el proceso también? No, pasó bien. Mi familia me estaba esperando, mi hermano me estaba esperando. Ah, te sacaron de una vez. Te revisaban, te decían un cosa y te dieron fuera. ¿Con el tema de tu mamá, qué hiciste entonces? Nada, dándole mente, dándole mente. Si tú supieras que no voy a hablar mentiras, aunque esto lo están viendo varias personas, no he ido porque yo no sé dónde, en el Cristo Redentor, dónde está la tumba de mi madre. ¿Y no te han dicho? No, yo le he dicho a mi hermano que me lleve, y él nunca ha tenido tiempo. Pues yo no sé llegar. Como yo he ido al Cristo Redentor y he preguntado, le he ofrecido 500 pesos a la gente que trabaja allá. Si me dice dónde está enterrada la señora furando, te voy a dar 500 pesos. Y ellos han llamado y han llamado y no han sabido decirme. Entonces yo no sé llegar, porque tú sabes que eso es grandísimo. El Cristo Redentor es grandísimo. Y no es tan organizado como, por ejemplo, el otro. ¿Cómo se llama? La Puerta del Cielo. Yo tengo aquí, doctor Natra, voy a cumplir dos años en octubre, y no sé dónde está enterrada mi madre. Y no están llevados allá. Yo he ido, he ido tres veces al Cristo Redentor, pero no he sabido llegar. Pero no están llevados tus hermanos. Mi hermano sabe, yo me quedo un hermano aquí nada más. Antes de seguir, recuerda que este espacio llega gracias a nuestra gente de PM Electromuebles. PM Electromuebles. En cualquier lugar del país que tú necesites un artículo para el hogar, PM ahí está con su camión, con lo que tú le pidas. No te lleves de toda esta cuenta motrenca por ahí que están engañando gente. PM Electromuebles. Gente seria y gente sumamente responsable. PM Electromuebles. Mi hermano sabe dónde está, pero él no tiene tiempo. Él trabaja mucho. Claro, tú sabes, no tiene tiempo. ¿Por qué tú dices que tú te sientes culpable de lo de tu mamá? Porque yo me sentí culpable porque ella no me deseducación. Ella no tiene comunicación conmigo. Duró un año y tres meses antes de yo poder caltearme con ella y escribirle. Imagínate, ella pensó que me hubieran matado, que me hubiera sucedido algo. Con lo primero que tú le escribiste a ella, ¿ya tú estabas preso? Sí, a través de la embajada. O sea, cuando tú estabas en Japón haciendo las transas, ¿tú nunca hablaste con ella? No. Qué mal, loco. No, yo escribí, no, por meses yo llegué a hablar, pero no lo que yo estaba haciendo. Tú sabes, no puedo. Después de mandarte una carta, mira, me pasó esto, estoy preso. Sí, a través de la embajada. Pero estoy bien. Sí. Y ella te respondió. Sí. ¿Qué tiempo después te respondió ella? No, como a los dos meses llegó la carta. Te llegó la carta, ok. Cuando tú recibiste la carta de tu mamá, ¿cómo te sentiste? Lloré muchísimo. Imagínate, mucho tiempo sin saber de mí, eso y la familia, esto. Y siempre reescribían. Recuerda que yo estaba incomunicado. Si yo estoy en proceso de juicio, estoy incomunicado. La carta para poder entrar a la embajada tuvo que ir y el abogado y pedir un permiso para que me la entregaran. Ok. ¿Cuántas cartas tú recibiste y enviaste? ¿Nada más fue esa? ¿O fueron varias? Fueron varias mientras estaba incomunicado. Después yo escribía todos los meses hasta dos cartas, yo le escribía a ella. Pero desde el 2015 yo seguí escribiendo sin yo saber que estaba muerta. ¿Y nunca recibía? No, recibía a veces. Mi hermano me engañó, me mandaba cartas como que ella estaba viva. Ay, Dios mío. No, mami, está mala. Tú estás interna, la operaron, tú ves, pero está ahí. Y nunca me había dicho, nunca me decían que se había muerto. Guau. Cuando tú llegas al barrio, ¿cómo te recibe la gente en el barrio? No, yo llegué, imagínate, yo llegué en pleno toque de queda, tú sabes. Imagínate, del aeropuerto para acá nos pararon cinco veces. Y eso es policía de una vez abriendo puertas, encañonando, sobando el copete y de todo. Yo le enseñé el pasaporte y mira, yo acabo de llegar aquí. Eso era lo que nos salvaba. Ah, no, pues suéltate para los refrescos. Digo, mi hijo, pero yo no he venido. Yo vengo de una pandemia, por eso estoy viniendo ahora. Y mírame, como estoy, no hay ni un peso, imagínate, no podía venir. Ok. Te llevaron a tu casa. Sí. Con lo que aprendiste en Japón, ¿has podido trabajar aquí? Bueno, nada, doctor, yo no le voy a hablar mentiras. Yo tengo ahora mismo la nevera de mi casa vacía. No tengo ni un peso en el bolsillo. ¿Pero no estás trabajando entonces aquí? No puedo ni renovar mi licencia, que tengo que gastar como 15 a 16 mil pesos. Ok, pero entonces tú sabes de banitería, tú sabes de... Pero no puedo, por mi problema de anemia en los huesos, no puedo bregar con disolvente, pintura y esas cosas. Ah, ya, entendí. O sea, que eso te limita. Sí, claro, eso me hace daño. Ok. Me lo dijeron allá los doctores de la prisión, tú no puedes bregar con disolvente, no puedes bregar con soldadura, yo soy soldadora, el humo te hace daño. Entonces, si tú quieres vivir un poquito más de tiempo, no puedes bregar con eso. ¿Más nunca tuviste contacto con la persona de México? No. ¿La que te llevaron a Japón? No. Ok. ¿Te arrepientes? Oh, pero claro, yo perdí parte de mi vida en eso y a mi familia también. ¿Tú tenías tu esposa aquí o tu pareja? No, no. Tenía novias. ¿Tú te arrepientes más de ir a Turquía o de aceptar haber ido a Japón? Porque el viaje a Japón no hubiese sido... No, no, el viaje a Japón me arrepiento. Turquía no, porque yo todo el tiempo he querido salir de aquí. Ok. Cuando se da la vaina de la vuelta por México ahora, yo me imagino que tú te reíste. Sí, yo quería irme porque imagínate, pero al no tener una ayuda, un soporte, nadie que me diga... ¿También querías irte por ahí? Claro, pues yo no quiero estar aquí, nada. Yo lo que quiero es ponerme a trabajar y tratar de decir mañana, yo me fajé y puedo comprar esta casita y yo puedo vivir. Pero aquí se puede trabajar, bro. Te voy a explicar. Tú tienes el carril de ganar y es que ya tú leíste mucho. Y no solamente leíste, tú adoptaste, aunque sea por una obligación, la cultura de leer. Sí. Que yo no la tengo. Pero te puedo decir algo. Ajá. Y discúlpame que te interrumpo. Mira, yo he trabajado con varias personas y me han quedado debiendo dinero. Todavía hay varias personas, uno me debe 17 mil pesos. Y cómo yo puedo confiar en una persona. Yo me voy a trabajar contigo de aquí levantándome a las 5 de la mañana para coger para Casa de Campo, Punta Cana. Y después que yo duro 15 días contigo trabajando e instalando gabinete modular y esa cosa. Porque necesito, necesito comer, lo tengo y a mí no me gusta hacer lo mal hecho. Entonces yo me fajo. Cómo tú tienes la cachaza? Porque yo trabajo contigo y tú trabajas para una compañía de tú. Aunque no hemos terminado el proyecto, no se puede pagar. Yo, eso fue del año pasado de julio, me debe 17 mil y pico de pesos y no le he cobrado. Ok. ¿En qué tú quisieras trabajar? Para que no pienses en la vaina esa de México. No, yo ponerme de chofer. Yo lo hago bien. ¿Con tu licencia? Sí. ¿Tú tienes licencia de... Yo manejo hasta camión, pero yo no puedo ser chofer de cualquier persona. No tengo problemas. Atención a toda la gente que nos sigue a nosotros aquí. No sé si se puede dar tu Instagram o algo para que la gente... No, yo lo doy. Para que la gente te escriba. Para que te saque de la cabeza eso de irte por México. Eso no es una buena idea. Aquí yo he traído personas que se arrepienten de eso. Y yo no puedo apoyar algo que yo sé que es ilegal. Y más tú viniendo de un proceso tan malo. Gracias. Que fue un proceso que te llevó a lo peor que le puede pasar a su hermano. Que es perder su madre. Y no solamente eso, sino no tener ni siquiera tu... La oportunidad de tenerla cerca o poder hacer algo por ella. Cualquier persona que quiera ayudarlo a él para trabajar. Aquí hay muchos empresarios que ven este proyecto. Dame el Instagram para que lo pongan aquí abajo. Florentino Kelvin de Los Ángeles. De Los Ángeles. Así mismo tú... Ah, ok. Ya lo vi. No, pero es de Los. Florentino Kelvin de Los. De Los Ángeles. Que lo ponen corto así. Ah, que lo ponen corto. Florentino Kelvin de Los Ángeles. Eh, tú le manda el link del Instagram a... A cosas... Déjame tirar una foto. Ok. Yo le escribo por ahí. ¿No hay foto tuya ahí? No, yo no te pongo foto. ¿Y por qué? Porque con la foto que yo tenía ahí, vea. Yo estaba llegué demascado aquí a la de la prisión. Que yo nunca me he tirado fotos para publicarlas, para ponerlas ahí. Para que tengan... Vamos a tirarte una foto, vea. Ahora mismo, para que tengan una foto ahí. Pero ponte bonito, prector. No, pero yo soy feo como quiera. Mentira, hombre. Para poner la foto, rígete ahora. Que esta es una foto de esto. Tú no estás en la prisión de Japón. Rígete. Ok. Esa foto te la voy a pasar y tú puedes usarla. Mira. Mira la foto. Mira con calidad. Alta. Te la voy a pasar para que se la pase a él, oíste. Para que la ponga en el Instagram. Es para que cuando la gente te vaya a escribir, sepa que eres tú. Porque no tienes fotos ni siquiera en el perfil. Oíste. Gracias, hermano. De verdad. No, gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. De verdad. Muchas, muchas bendiciones. Ojalá hay que... Que ya te toque el turno. Porque tú sabes que hay que pasar muchas cosas en la vida. No, no. Yo entiendo que lo que me pasó, yo me lo busqué, vea. Imagínate. Yo comprendo eso. Y yo no le echo la culpa a nadie. La culpa es mía. Ya. Amén. Pero, nunca es tarde. Tú estás joven. No, no. Tú estás en salud. Te digo algo. Por eso perdí a mi familia. Hoy en día no tengo una buena relación con mis hermanos, por eso. Lo puedes recuperar. Solamente ponte para lo tuyo. Porque recuerda que todo esto fue parte de tu inmadurez. Exactamente. Piénsalo así. Porque tú estás joven. ¿Qué edad tú tienes? 42. Tú estás jovencito. A ti te queda una vida enterita por delante. Y ni mira para que todas las cosas... Tú no aparentes, 42 años. No, 42 años. Tú pareces de 30 y pico, 35, por ahí, 36 años. Pero bueno. Ojalá que entre nuestros seguidores aparezca un buen samaritano que te consiga un buen trabajo para que te ayude a ti a recuperar a tu familia sobre todo. Este segmento también llega gracias a nuestra gente de RMTEC. RMTEC es el número uno en tecnología que ahora están en la Núñez de Cáceres, al frente del Parque de la Núñez. RMTEC con todo en tecnología. Oye, ¿cómo estamos? El fin de semana. Próximo viernes 28. Nos vemos en Ibiza, Nahua. Viernes 28. Ibiza, Nahua. Me encanta ir por ahí con la perversa. Vamos a estar allá en Ibiza, Nahua. Vamos a dormir allá. Yo voy para allá también. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Al siguiente día, vamos a estar en Cabrera. En Capilla, Cabrera. Para los capilleros ausentes de Cabrera. Atención, nena. Nos vemos allá, Nani. Nos vemos allá en Cabrera el sábado 29. ¿Verdad? El domingo 30. Entonces estamos en Punta Cana. Donde mi gente de Coconuts. En Punta Cana nos vemos allá. Esos paris me encantan porque son unos paris bien sobrios. La gente ahí como que es chula. Me gusta mucho esa actividad cada vez que voy a Punta Cana. Así que nos vemos en Punta Cana. Domingo 30. Coconuts a primera hora y a segunda hora en Igüey en Mama Juana. Mama Juana, Igüey. En vivo el negro por primera vez en Igüey. Espero ver a toda mi gente de Igüey por allá. En Mama Juana. El lunes temprano una actividad privada. A las 11 de la mañana. Con una empresa muy querida por todos nosotros. Luego a las 6, 7 de la noche. Nos vemos en Ocean. Ocean en Crito Rey. Ocean Club en Crito Rey. Junto a varios artistas. Chiquito Timbán y varios artistas están por ahí. Tú estás tocando más que Roger. Y a tercera hora, a tercera hora, el lunes primero. Estoy con DJ Coca en Santiago. Ese es Lobera. El Lobera, BP. Voy a estar. Hay dos Lobera. ¿Cuál de las dos? La grande. La grande. El Lobera con DJ Coca. Voy a estar este próximo primero de mayo. Lunes. Es eso. La semana de arriba, entonces. El día 6 vamos a tomar yo, la Kronos. Viene mucha vaina.